No hay nadie del grupo 3. Si estamos, profe, estamos preparando. Comencemos, por favor, caballero. Profesor, ¿se escucha, compañeros? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Profesor, compañeros, tengo ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a nuestra exposición acerca de la construcción y simulación de diferentes sensores usando Arduino. Primeramente, debemos saber qué es un Arduino. Arduino es una plataforma de hardware de código libre y que está compuesta por componentes autónomos y que pueden conectar e interactuar con otros dispositivos mediante programación. Con respecto al hardware de Arduino, tiene una placa con un microcontrolador generalmente ATML AVR y puertos de comunicación. También tiene 14 puertos de entrada y salida, 6 de los cuales se usan para salidas de PWM, que son la modulación por ancho de pulsos. Con respecto al software, consta de un entorno de desarrollo IDE y también tiene herramientas para transferir como es el FireWare que usa el microcontrolador y el Botloader que se ejecuta de nota en la placa. Acá tenemos el Arduino con las diferentes partes que hemos mencionado anteriormente. Seguidamente, tenemos acá las especificaciones del Arduino. Ahora, continuando, tenemos el micro servomotor. Lamentablemente, en mis grupos no podía conseguir el servomotor, por lo cual tuvimos la necesidad de cambiarlo y usar el micro servomotor. ¿En qué hace diferencia con el servomotor? Pues, simplemente que el micro servomotor es mucho más pequeño y más económico. Y tiene el mismo funcionamiento que un servomotor. Esto es ideal para estudiantes ya que es muy económico, como dije anteriormente. Y se usa generalmente para el aeromodulismo o brazos robóticos, entre otras cosas. Este motor puede girar 180 grados en cada dirección. También se puede controlar tanto la velocidad como la posición. Este motor está compuesto por un circuito de control, un motor DC y una caja de engranajes que están los encargados de reducir la velocidad del motor. ¿Y cómo funciona este servomotor? Pues, este servomotor va a depender del pulso que le enviemos, determinado por el fabricante del motor. En el estándar de este servomotor, o micro servomotor, la longitud del pulso debe estar entre 10 y 30 milisegundos. En el proyecto hemos utilizado una de 20 milisegundos, que es lo más adecuado para el trabajo de las simulaciones y tanto de la simulación de los diferentes sensores. ¿Cómo hacemos entonces esto? Si al motor le enviamos, antes de eso, disculpen, les voy a indicar los tres cables que se han dado acá, para que sirve cada uno. El cable rojo sirve para la alimentación de 5 voltios, el cable café es la alimentación negativa o a tierra, y el naranja simplemente es para la señal de entrada y salida. Ahora, tenemos las especificaciones técnicas del micro servomotor, que tenemos a continuación, ahí lo pueden ver. Y para el funcionamiento del servomotor, simplemente lo que tenemos que hacer es enviarle un pulso de un milisegundo para que apunte en la dirección izquierda, o en la dirección izquierda, para que giren 90 grados. A ver, les voy a mostrar el dibujo. Aquí tenemos, este sería el caso base, y al enviarse un pulso de un milisegundo, cambiaría a esta posición, y los 19 milisegundos que quedan, pues no enviarle nada. En cambio, si queremos que mantenga esta posición, pues tenemos que enviarle un impulso en un tiempo de 1,5 milisegundos, y 18,5 milisegundos, pues no enviarle nada. Y si queremos a esta posición, pues enviarle durante 2 milisegundos el impulso, y los restantes, los 18 milisegundos restantes, pues no enviarle nada. Esto se debe hacer continuamente, y para ello podemos utilizar un temporizador IC555, o en nuestro caso, un microcontrolador. El potenciómetro, es el encargado de que el circuito del motor, pueda retornar a la posición inicial. Es su única función del potenciómetro. Ahora, para la construcción del sensor de proximidad, vamos a utilizar, un sensor ultrasonico HC SR04. Tenemos acá las especificaciones técnicas, y que este, genera un pulso, en la patilla Tiger, o el disparador. Acá tenemos, el, el, el sensor ultrasonico, ultrasonico, este sería, la patilla Tiger, la patilla Tiger, no, este sería la patilla Tiger, y este sería la patilla Hecho. Más adelante, les voy a explicar, eh, cómo es que funciona, y cuál es el fenómeno que utiliza, para medir la distancia. Acá tenemos los pines, como está indicando la figura, los pines, tanto de Tiger, señal de entrada, y señal de salida. y el, el voltaje de entrada, ¿no? Que vamos a utilizar para que funcione. En el sensor de temperatura y humildad, existen dos tipos, el sensor DHT11, y el sensor DHT22, y, en caso de diferencia, estos dos sensores, pues, en el rango de precisión. y el DHT11, soporta ciclos de lectura, más rápidos que el DHT22. Es la única diferencia entre esos dos modelos. Como vemos en la imagen, acá tenemos el DHT11, y que puede medir una temperatura de 0 a 50 grados, con una precisión de 2 grados centígrados, y la medición de la humedad, hace entre 20 a 80%, con una precisión del 5%, y, como les dije anteriormente, la frecuencia de muestreo, de muestreo, es de, una muestra por segundo. ¿Qué quiere decir? Que cada segundo podemos hacer una medición de la, temperatura y humedad. Seguidamente, acá tenemos sus expresiones técnicas. Ahora, para nuestro sensor de luz, hemos utilizado un sensor LDR. Como pueden ver, acá tenemos las especificaciones. Ese es nuestro sensor de LDR. Este sensor, es el que, emite, o mejor dicho, es el que es encargado de, hacer medir, la cantidad de luz, usando, un, unos diferentes fenómenos, en los cuales explicaré más adelante. A ver, acá tenemos el sensor de movimiento, o simplemente, denominado pasivo infrarrojo. de que, si, si, se realiza algún, algún movimiento, alrededor de, de ese sensor. Acá tenemos las especificaciones técnicas, del sensor. y finalmente, al sensor de gas, que vamos a hacer un sensor de gas, MQ, el cual tenemos las especificaciones a continuación. Listo. Ahora pasemos a los fenómenos, que ocurre en cada sensor, para hallar, tanto la temperatura, el nivel de luz, entre otros, ¿no? Primeramente, para, hallar, la temperatura, y la humedad, como les dije, el sensor es, el encargado de hallar, tanto de temperatura, y humedad, puede hallar, los dos, al mismo tiempo. ¿Cómo es que, cómo es que capta, la señal, o cómo es que, mide, humedad? El sensor, de HT11, está, tiene, un sensor capacitivo, de humedad, el cual es el encargado, de medir la humedad, ¿no? ¿Y cómo es? Pues, mide la permitividad, eléctrica, del material, dialéctico, que está, en el sensor capacitivo, es lo que ayuda, a medir, la humedad, en el sensor, y como haya, en la temperatura, pues, hace uso, de un transistor, que usa, la misma, el mismo fenómeno, que es medir, la resistencia, que existe, en el material, material, ahora, para el sensor, de proximidad, el fenómeno, que utilice, es muy simple, en la patilla, Tiger, emite, una onda, sónica, la cual, va a impactar, con algún objeto, y esta, y esta onda, sónica, va a ser reflejada, por el objeto, haciendo, siendo, captada, por el, la patilla, hecho, entonces, nuestro sensor, no va a hallar, la distancia, lo que va a determinar, es el tiempo, en que, es capturada, esta onda reflejada, y con ello, podemos hallar, la distancia, como, pues, como sabemos, en física, que, espacio, es igual a velocidad, por tiempo, y simplemente, hacemos uso, de esa fórmula, despejando el espacio, y con eso, ya tendríamos, el espacio, que se tendría, tanto de, entre el sensor, y el objeto, como sabemos, la velocidad del sonido, es de, 362, 362 metros, por segundo, tenemos velocidad, tenemos el tiempo, y ya podemos hallar, el espacio, que existe, entre el sensor, y el objeto, acá está explicando, ¿cómo es que, podemos hallar eso? Ahora, para el sensor, de movimiento, es, de forma, de otra forma, el sensor, vamos a tener, que está compuesto, por un sensor, piroeléctrico, y que está, produce electricidad, entonces, ¿cómo es que, sabemos que existe, el movimiento? Pues, ¿cómo sabemos? cualquier objeto, emite un calor, en forma de, en forma de rayos, infrarrojos, y este, es el principio, que se utiliza, para detectar, los cambios, en la, los cambios, de movimiento, cuando un objeto, entra en el campo, de, de visión, del sensor, produce, una diferencia, de potencial, entre los, entre los, dos materiales, que está compuesto, el sensor, haciendo, entre los dos materiales, que está compuesto, el sensor, piroeléctrico, haciendo una diferencia, de potencial, la cual ayuda, a saber, si se ha producido, movimiento, o no se ha producido, movimiento, ¿cuál es el problema, de este sensor? Pues, que el rango, de visión, no es muy amplio, es muy corto, por lo cual, se hace uso, de, de lentes, generalmente, plástico, blanquecino, y, que estos, a su vez, están compuestos, con varios sublentes, estos sublentes, se llaman, lentes de Fresnel, la cual, tienen la, peculiaridad, la peculiaridad, de que la luz, lo hace pasar, por un solo punto, o lo concentra, mejor dicho, en un solo punto, como lo vemos en la imagen, entonces, ese es el principio, que utiliza, para, saber, si existe, o no, un movimiento, en el sensor, de luz, el fenómeno, que utiliza, pues, es, el sensor, está formado, por unos semiconductores, de sulfuro, de cadmio, los cuales, a los cuales, incide la luz, y algunos fotones, son absorbidos, provocando, que los electrones, cambien de banda, de conducción, y haciendo, que disminuya, la resistencia, del componente, ¿qué quiere decir esto? Que, a mayor resistencia, del componente, es menor luz, y a mayor, a mayor resistencia, es menor luz, y a menor resistencia, pues, mayor luz, por consecuencia, podemos decir, que, un, un milio, es oscuridad total, y de 50 a 100 ohmios, es, luz bajo, luz brillante, bueno, eso sería todo, de mi parte, y ahora, pasaría a mi compañero, a explicar, sobre cómo ha sido, la simulación, el número 26, ¿qué parte ha hecho usted, este, es el informe? Soy el encargado, del informe, ya, ¿ha utilizado APA? Sí, exactamente, ¿para qué? Para, para, tanto los márgenes, para los títulos, para nuestro índice, ¿el título, cómo está en APA? Está en APA, tiene el tamaño, es negrita, centrada, de, New, New Times, Roma, el tamaño del E312, ese parece tener, mucho más tamaño, no, solamente que son mayúsculas, ya, ya, acabo de llevar el siguiente, Ingeniero, buenas tardes, yo, soy el encargado, que se ha ocupado, con la edición del, a ver, ahora sí me escuchan, Ingeniero, buenas tardes, yo he estado encargado, con la edición de los videos, la grabación, la edición, del funcionamiento, tanto del, el funcionamiento, con los compañeros, usando los sensores, y la demostración, en video, del código de sensores, los videos, los hemos subido a YouTube, tenemos, son tres videos, en realidad, un video, que contiene, tanto el funcionamiento, de los sensores, y otro video, con, la explicación, del código, y para que sea más fácil, hemos separado, los dos videos, tanto, un video solo funcionamiento, tanto la construcción, y el, y la demostración, de cómo funciona el sensor, y otro video, que contiene, la explicación, del código, de los sensores, ahora, lo quiero reproducir, en el YouTube, pero vemos, que un poco hay, un poco de latencia, no, así que, quisiera, reproducirlo, en el video, en mi computadora, para que se aprecien, mejor los videos, para que se vea, más fluido, este es el funcionamiento, de sensores, vamos a ver, si se escucha el audio, muy buenas tardes ingeniero, aquí, el team, Estudia Loco, va a proceder, con el desarrollo, del, entregable, del primer proyecto, en video, parece que no se escucha bien, así que, bueno, lo reproduciré, nomás, con la tercera opción, señor Polo, si, lo estoy reproduciendo, con el, hay dos, compartimentos, ventana, una parte del, y hay una tercera, donde el sonido, es mucho mejor, si, lo voy a reproducir, con el mismo, compartir, muy buenas tardes ingeniero, aquí, el team, Estudia Loco, va a proceder, con el desarrollo, del, entregable, del primer proyecto, en video, mis compañeros, nos reunimos, para hacer el, trabajo en casa, aquí, estamos explicando, comenzaremos, con la construcción, de los componentes, que pide el proyecto, y primero tenemos, el Arduino, lo que vamos a hacer, es conectar, el esto, el cable, que va a la laptop, bueno, primero que nada, vamos a buscar, la fuente, que va a ir, de la PC, al Arduino, y sacar, del Arduino, 5 voltios, que es la potencia, que va a darnos, al esto, al, al protobar, para alimentarlo, la fuente, 5 voltios, aquí en 5 voltios, si se puede ver, lo que lo voy a hacer, bueno, aquí se explica, la construcción, como hemos comenzado, a construir, la fuente, que va a alimentar, al protobar, luego tenemos, el esto, lo vamos a poner, el cable amarillo, para conectar, la tierra, al gene, del protobar, que va a ir, que va a ir, aquí vamos, vamos, el amarillo, está yendo de tierra, el gene, al protobar, y el, el, el rojo, está yendo, del, del Arduino, al protobar, dándole la energía, de 5 voltios, que es lo que, tenemos de la computadora, luego vamos a conectar, el sensor, que, en esta posición, listo, y por la parte, izquierda, izquierdas no, la fuente, por la parte izquierda, que serían, dentro de estos, tres, pines que tiene, sacamos unos rojos, uno rojo, que va a ir, a la fuente, de la izquierda, es el que va a la fuente, el de la, el de la derecha, es el que va a tierra, y el del medio, es el que saca la información, de la temperatura, este va a ir a tierra, al de, al de, al de las morillas, segunda, y el verde va a ser el que va a ir al esto, el que va a sacar la temperatura, que está midiendo, en este, en este caso, en voltaje, para que podamos ponerlo, dentro, dentro del esto, lo voy a lanzar un poquito, para que, no mantenga un poco más, Arduino, y va a ir con, normal, a 18 grados, en este caso, en Cusco, ahí es la colocación, de las luces LED, y, ponemos el rojo, al lado, con la patita, en el esto, en el, en la parte derecha, porque, ahí vamos a sacar la fuente, obviamente, con las resistencias, para que no se queden los LEDs, luego, aquí tenemos, las resistencias, del cortopano, hacia el otro lado, ahí vamos a conectarlo, a la fuente, sacamos también de aquí, igual que el anterior, luego de colocar la resistencia, se hemos procedido, a colocar más, la información, que van a ir para aquí, la resistencia, de cuántos, que son, y así poder conectar, los LEDs, a esta, a tierra, ya no tenemos morido, vamos a otro, otro valor, ok, este va ahí también, a tierra, este también, a tierra, listo, ahora vamos a terminar, conectando, bueno, vamos a poner la puerta del motor, que lo vamos a poner ahorita, estamos, hemos programado los pines, 11, 12 y 13, para que, eh, den la, la luz, prendan el, en este caso, el LED, según sea, el, la temperatura que esté ahí, no, ok, vamos al, tenemos el 11, que va a ir con el, con este de aquí, que es la temperatura mínima, luego el 12, la temperatura de media, el 12, el 12, me confirma, no, estamos aquí, solo voy a poner, un poco más, al lado, voy a avanzar un poco más, para que veamos, ya el funcionario de micro, estamos aquí, vamos al pin número 13, sí, por favor, ajá, porque, vamos a hacer mis cuentas, netamente, la construcción, el rojo, vamos a ver, el negociamiento, del sensor de temperatura, vamos a poner, el verde, en él, dentro del código, y todo, el LED está prendido, y el motor ha girado, en su rato, aquí ya se colocó, el motor de, cero motor, aquí es la explicación, del sensor de temperatura, estamos mostrando, el funcionamiento, del sensor de temperatura, el cual podemos ver, está en cuenta, en una temperatura de 18, que viene a ser, la menor a la estándar, no, a la que, hay acá en Cusco, y por ende, está con un giro de 0 grados, y se prende el LED de acá, ahora, se puso en 19, y está en la temperatura estándar, que es la 19, y volvió de nuevo, a menor a 18, ahora, si nosotros aplicamos, un calor mayor, no sé, de una manera, esforzándolo, vamos a tratar, de ver la manera, como subir la temperatura, tienes el encendedor, ya, es conveniente el encendedor, entonces, si va, vamos a conseguir, una temperatura mayor, a 19, y una vez consiguiendo, la temperatura mayor, a 19, va a tener que girar, el motor, en un grado, de 180 grados, y va a prender, el LED de, ahorita estamos en 19, esperamos un momento más, para que pueda calentar, ya, subió a 20, y vemos que, giró un ángulo de 180 grados, y prendió el LED, y con eso, verificamos el funcionamiento, correcto de los LED, y el servomotor, aplicación de funcionamiento, tenemos conectado, el sensor de humedad, al pin 2, del Arduino, en la parte, de los pines digitales, al igual que los, que los LEDs, del, señor Pablo, vinimos al código, porque, ya para el, todo completo, por favor, vamos a mostrar, el código, antes voy a cambiar, la ventana, aquí vamos a ver, la explicación, de los códigos, comenzando, desde el código, de, de temperatura, muy buenas tardes, ingeniero, aquí, el team, en este, buenas tardes, profesor, aquí, el grupo, quien estudia el loco, va, a proceder, a presentar, el código, de lo que es, el sensor de temperatura, con el Arduino, aquí tenemos el código, y en primera instancia, podemos ver, que nosotros, incluimos librerías, para poder manipular, el sensor, y el servomotor, estas dos primeras, son las librerías, que, para poder nosotros, configurar, o hacer, programación, en lo que es, el sensor de temperatura, y humedad, aquí tenemos, una librería, que es de servo, para poder nosotros, manipular, el servomotor, y poder manipular, lo que es, el ángulo giratorio, del servomotor, inicializamos, las variables, en este caso, el pin servo, va a ser el pin, donde nosotros, vamos a adquirir, la señal del servomotor, en el pin número 3, del pin digital, pulso min, y pulso max, vienen a ser, aquellas, esas variables, que nosotros, vamos a necesitar, para poder, capturar, los milisegundos, el cual, va a tener que, influir bastante, en la rotación, del servomotor, el sensor, este sensor, viene a ser, el sensor de temperatura, que va a estar, en la señal, la que va a recibir, va a ser, en el pin número 2, y los led, azul, rojo y verde, van a estar, en el 3 de 12, y en el 3 respectivamente, para poder, hacerla, el manipulado, de su encendido, y apagado, aquí, como primera instancia, pues, instanciamos, el sensor, el cual, tiene como parámetros, el sensor, la variable sensor, y, el modelo, del sensor, que viene a ser, de HT11, en esta parte, del código, nosotros, hacemos un serial, de GIN 9600, con el fin, de nosotros, poder hacer un rastreo, de código, o una depuración, en lo que, en la que es, el monitor de serie, para poder, nosotros, imprimir, la temperatura y humedad, y aquí, inicializamos, ¿no?, el sensor, de temperatura, y, el servomotor, poniendo como parámetros, el pin, donde va a estar el servo, la señal, y las pulsaciones, que va a recibir, según, ¿no?, sea la rotación, mínimo o máximo, en el loop, lo que se va a hacer, repetidamente, nosotros, ¿qué hacemos?, leemos la temperatura, y leemos, la humedad, con estas, con esta parte, del código, en la cual, nosotros, llamamos, a, del objeto, DHT, llamamos a su, a su procedimiento, o a su módulo, Red Temperature, y Red Humedid, aquí, en Serial Print, nosotros, imprimimos la temperatura, imprimimos la temperatura, y, también, la humedad, y, esta parte del código, viene a ser la principal, para que nosotros, podamos ver, y verificar, si efectivamente, está actuando, la temperatura, el sensor de temperatura, y el seromotor, adecuadamente, para eso, nosotros, pusimos parámetros, los parámetros, vienen a ser mediante Google, en este caso, los parámetros, de temperatura, que viene a ser, la temperatura ambiente, de 19, y mayor, y menor, ¿no?, para poder nosotros, prender los leds, en la temperatura menor, a 19, nosotros vamos a prender, el led verde, y el seromotor, va a girar, un ángulo de 0 grados, en la temperatura, mayor, de 19, nosotros vamos a prender, el led rojo, y vamos a girar, el seromotor, en 180 grados, y la temperatura, cuando va a estar, en temperatura ambiente, el, vamos a prender, el led azul, y, el seromotor, el seromotor, va a girar, un ángulo, de 90 grados, aquí, les voy a mostrar, lo que es la, parte del monitor, de serie, en la cual nosotros, hacemos el seguimiento, y, vemos el seguimiento, de lo que está captando, el sensor de temperatura, y unidad, como podemos ver, está en una temperatura, de 17, por ende, el seromotor, tiene que girar, con un ángulo de, 0 grados, y, se tiene que prender, el led verde, y, cuando la temperatura, va a ser, 20, va a ser, ya 20, o mayor a 19, entonces, va a ser, un giro, de 180 grados, y va a prender, el led rojo, y, cuando va a ser, en temperatura ambiente, ¿no? va a prender, el led azul, y, el seromotor, va a girar, un ángulo, de 90 grados, con esto, termine la aplicación, del código, muchas gracias, profesor, esta es, esta es la explicación, de, de la temperatura, luego, viene el código, de la explicación, de la humedad, es casi similar, solo que, no hay problema, podríamos pasar, a la acumulación, disculpe, el código, el código mismo, lo va a explicar, uno de mis compañeros, más adelante, yo, ya, la pregunta, los comentarios, están en inglés, sé que es un idioma, pero, debe de cambiar, este español, por favor, sí, en general, luego de los videos, yo intervení, con la ayuda de mi, hice el trabajo, del desarrollo, del artículo, con mi compañero, William, le ayudé, a hacer la primera parte, del artículo, voy a mostrar, ahorita, ya, se ve en género, sí, es el artículo, que hemos hecho, con el formato APA, el título, va a ser, ha sido, construcción, y programación, de Arduino, para controlar, un micro servomotor, junto con sensores, y entonces, le hemos especificado, el resumen, para explicar, que el procedimiento, de la construcción, de Arduino, o micro servomotor, es nuestra finalidad, para comprender, el funcionamiento, que ocurre, con los componentes, como introducción, hemos especificado, de que, ocurren, diferentes fenómenos, naturales, como la temperatura, humedad, y proximidad, y que, estas magnitudes, las debemos medir, con diversos componentes, para evaluar, con el Arduino, hemos utilizado, la herramienta, Tinkercad, en línea, para ver, la simulación, de cada sensor, que, más adelante, las vamos a mostrar, el objetivo principal, ha sido, estudiar, y medir, los diferentes fenómenos, que hemos tenido, hemos estado viendo, durante, la, el análisis, de cada uno, de los sensores, como materiales, hemos tenido, el Arduino, aquí especificamos, en cada uno, de los materiales, los componentes, y su funcionamiento, interno, y, ahí, ha habido, materiales, que, no especificaban, mucha, muy perfectamente, su funcionamiento, pero, hemos hecho, el esfuerzo, de encontrar, la explicación, de cada uno, como funciona, como funciona, internamente, tenemos acá, los materiales, y, de cada uno, de los sensores, y el protoboard, a continuación, va a explicar, mi compañero, Buena Letona, la continuación, de la parte, del artículo, Jorge, Jorge, yo voy a compartir, mi pantalla, no te preocupes, gracias, ¿qué número es usted, por favor? 24, son 15, el número 15, el anterior, 24, ahora, el número 15, ¿verdad? Sí, el número 15, entra, por favor, por favor, se ve, ¿verdad? Bueno, este, como, voy a continuar, con la explicación, del artículo, que yo me encargué, de los diagramas, del circuito, lo que acabas, de explicar en el video, está, en el artículo, ¿no? Cada explicación, de cada sensor, el sensor, de temperatura, de humedad, sensor de gas, sensor de ultrasonido, de movimiento, sensor de luz, ¿no? Y su funcionamiento, de cada sensor, para esto, aplicamos, ¿no? El software online, que es TinkerCAD, para la simulación, que también, viene con el código, de Arduino, similar, en sí igual, ¿no? ¿Cómo se pudimos realizar, las simulaciones, para luego, hacerlo el armado, ¿no? Físicamente, que nos ha ido bastante, que nos hizo más fácil, ¿no? Como podrán ver, acá, el Arduino, el protobar, lo que se explicó en el video, y en el anterior, lo que explicó mi compañero, en el documento, está el sensor, de temperatura, en los LEDs, las resistencias, de 220, el microservomotor, las conexiones, igual para el sensor de gas, el sensor de gas, la resistencia, que viene acá, para la, para la, la respuesta de datos, ¿no? Los LEDs, y similarmente, es iguales y cada uno, ¿no? Funcionamiento, voy a explicar uno de ellos, ya, el sensor de luz, en sí, ¿cómo está funcionando, ¿no? El sensor de luz, básicamente, como les mostré en la figura 4, observamos que hay tres LEDs, que están conectados al Arduino, y eso está en funcionamiento, junto al sensor de luz, el microservomotor, podemos decir, que el sensor de luz, funciona como entrada, las cuales serán, en cada LED, ¿no? Según la intensidad de luz, que está en el ambiente, por ejemplo, si el valor es menor a 890, que lo pusimos en el código, se prenderá el red rojo, ¿no? Y los demás van a estar apagados, y el servomotor va a mantener a, se va a mantener a 0 grados, si el valor del sensor motor, del sensor motor, el sensor es que tiene un grano de 890, mayor y menor a 950, estará que prende el LED amarillo, y los demás estén apagados, y el microservomotor mantenga, se posiciona un grano de 90 grados, ¿no? Y si el valor es mayor a 950, la intensidad que va a recibir el sensor, va a prender el LED verde, y el microservomotor va a mantener a 180 grados. Bueno, por ahora, cada uno de ellos está explicado acá, en el artículo, las conclusiones que voy a tocar, lo más importante es que, si no conectamos con dispositivos electrónicos necesarios, estos pueden ser simulados, necesariamente, en diferentes software, ¿no? Como TinkerCAD, y mis otros compañeros utilizaron Proteus, ¿no? Y con el Arduino lo compilan, para poder hacer funcionamiento, ¿no? Si nos pregunto que, yo lo he redactado, porque como cada uno hemos trabajado, hemos redactado esto, ninguna ha sido copia, y la parte de arriba, la indicación de los materiales, han sido googleados, ¿no? y acá están en la bibliografía, están con fecha, y de qué parte han sido los links, en qué, en qué, explicadamente está, de dónde sacamos, ¿no? Las partes importantes para el desarrollo del artículo, y también está del TinkerCAD, que hemos usado, de cada, de cada sensor simulado que está, que mis compañeros lo van a presentar, está acá, de cada sensor, indicado, eso es todo, profe, también me encargué de los materiales, de los materiales, disculpa, ¿tiene conclusiones? sí, sí, le acabo de mostrar las conclusiones, entonces, le acabo de, ¿lo leo? por favor, ya bueno, primero, ya se tiró con el instrumento, en el lenguaje de Arduino, y gran manejo de simulación, en el software online TinkerCAD, porque, al comienzo no sabíamos, existen sensores, que nos ayudan a testar información, de fenómenos físicos, y con ellos poderlos clasificarlos, ¿no? a los rangos que le van a darles en el código, que si no contamos con dispositivos electrónicos necesarios, estos pueden ser simulados exitosamente, en diferentes softwares, ¿no? si no contamos con las herramientas, pues los dispositivos, lo podemos simular, y una vez simulados, lo podemos armar, ¿no? que va a ser sencillamente, también me encargué de conseguir las herramientas, los dispositivos, ¿no? al comienzo fue muy difícil, porque, cada uno estábamos buscando las herramientas, y no contábamos, y contactamos a páginas, y nos dijeron que iba a llegar a fin de mes, todavía, por eso no pudimos ni conseguir el motor paso a paso, la solución, que fuimos al fiel a la tienda, yo mismo, y no nos dejaban entrar, porque estaba encintado, y decía, si no vas a comprar, no tienes derecho a preguntar los precios, ¿no? entonces, le llamé a un primo, que está en robótica, y nos prestó sus materiales, para poder hacer el armado, para que nos, salgan, y, ya pues, cada, 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 está en el documento, y las dificultades que tuvimos para conseguir las herramientas, y, está en el documento, en el documento que puso mi primer compañero, ¿el artículo ya está publicado en alguna manera? Sí, profe, ya lo publicó el, ayer, ayer lo publicamos, ya estaría publicado, a ver, ¿en qué página? muéstrame, por favor, a él, él lo tiene, él lo ha publicado, mi compañero, William, lo va a explicar también, ¿no? ¿Cuál es? ¿el artículo? o la, el publicado. José Juanes, el artículo está publicado, en el research gate. ¿Solo son tres? ¿Falta alguien por exponer? Somos seis, somos seis. El siguiente caballero, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Número, voy a pasar, soy el 23. Ya. Yo me encargué de lo que es el armado, de, armado y simulación del sensor de humedad y temperatura, y del sensor de proximidad. Bueno, voy a pasar a presentar mi pantalla, el código, para poder explicar. ¿De uno más o ya? De uno, ya, explicaré de... De uno su construcción y de uno su... ...así en físico, y lo tengo ahorita en físico conectado y funcionando ahorita el protobarra. Yo lo tengo funcionando para poder... Ya, ya, voy a compartir mi pantalla. No me dejo compartir pantalla. No. Ya, puede, puede ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, caballero. Ahorita, tengo el malo del protobar, y el sensor, ¿no? Con el arruino. Ahorita, este es el... ¿Se puede ver? Parece que se dejó, que se quedó quieto. No, sí, sí lo vemos. ¿Es cámara o es video? ¿O es celular? Es este, es una... Estoy con mi webcam ahorita, tratando de mostrar el... Ya, ok. Sí, sí se ve. Ya, entonces, ahorita lo tengo, pero no parece que se quedó quieto, solo está mostrando la... como una foto nomás, pero está como video, o sea... Sí, a ver, voy a... Voy a tratar de... Sí, ahorita sí está funcionando, ahorita yo lo tengo armado, y está funcionando con el sensor de proximidad, y ahorita tengo, estoy votando resultados mediante el Arduino, le puedo mostrar también el código, y la parte donde está votando, haciendo una prueba, ¿no?, de cómo los robots que tú acercándolo, ya está bien. Entonces, este es el... Voy a mostrar la parte de... Ahí está. Listo. Ya. Ya, este es el código del sensor de proximidad, ¿no? Acá definimos las variables Trigger y Echo, el Trigger va a ser el que me envía la pulsación, para la pulsación, y el Echo es el que va a recibir, ¿no?, para poder calcular la distancia, el tiempo. Estos son los LEDs que voy a prender, ¿no?, en cada pin 3, 12 y 11, en los pines digitales 3, 12 y 11, la duración y la distancia que estoy declarando, y el pin del servo, para poder manipular el servo, y las pulsaciones, es que con el servo yo voy a poder modificar sus... los grados que va a girar, ¿no? Acá inicializamos el Trigger, como un Output, ya que va a ser el que va a enviar la pulsación, el Echo, el que va a enviar la pulsación, por eso está en Input, y los LED, que son Output, ¿no?, los que van a salir. Entonces, acá declaramos el Serial Login, es para poder nosotros hacer un seguimiento, acá en el monitor de serie, de la compilación, y inicializamos el Servo 1 Attach, que viene a ser el objeto Servo, y en la parte del Loop, lo que se va a repetir constantemente, nosotros estamos, ¿no?, enviando al Trigger un pulm a pulsación de 5 voltios, para que pueda enviar la señal, por un tiempo, o un retardo de un milisegundo, y capturamos, acá con el Pulse Int, calculamos mediante el Echo, el tiempo, y calculamos la distancia. La distancia es, ¿no?, la duración, distancia es igual a velocidad por tiempo, entonces nosotros tenemos la velocidad, el sonido que es 360 metros por segundo, entonces nosotros queremos, en este caso nosotros nos hemos convertido a 23, a 28 centímetros por segundo, por microsegundo, entonces, por eso hay una división acá, entonces, el Serial, imprimimos la distancia, y en este caso, podemos, la distancia, hemos hecho un, un estándar, ¿no?, en este caso es de 30 centímetros, cuando va a ser menor a 30 centímetros, nosotros vamos a activar el LED rojo, y vamos a apagar los demás, y el servomotor va a girar a un ángulo de 90 grados, si va a ser mayor a 30, el LED azul se va a prender, y el servomotor va a girar a un ángulo de 0 grados, y si va a ser igual a 30, entonces va a girar a un ángulo de 180 grados el servomotor, y el LED verde se va a prender, voy a pasar a la compilación, ya que lo tengo ahorita, ya he puesto el Arduino, entonces me voy a botar acá por el monitor de serie, lo que está pasando, ahorita tenemos, a ver, ya, hay una distancia, digamos, acá tenemos una distancia de 5, de 4, el cual hace que se prende el LED rojo, y el servomotor está girando un ángulo de 90 grados, si yo me voy alejando, si yo me voy alejando, vamos a ver, digamos, una distancia de 30, ya, de 30, ahorita se prendió el LED azul, y giró un ángulo de 0 grados, y si nos alejamos a un mayor a 30, entonces se va a prender el LED verde, y que va a girar a un ángulo de 180 grados, esa es la parte del sensor de proximidad, el profesor con, con ahí, ya está bien, lo tengo armado, y esa es la parte que tuvieron en cargo, también lo tengo que compilar, ahorita, no, no encontré, solamente para poder compilar el servo, he tenido que declarar, una variable servo.ph, que es la, dentro de la librería servo.ph, y la que es de Lomeda, tuve que descargar las librerías de HT, para poder hacer la compilación, esa es la parte que yo me encargué de producir. para poder hacer la compilación. Esa es la parte que yo me encargué de producir. A continuación, a continuación, mi compañero va a, se va a encargar con el siguiente tema, la parte. Ok, gracias. Lo que no se vio, está en el informe, ¿no? Todo está en el informe, profe, los comentarios también están en español, lo cambiamos hace tres días, todo estaba en inglés, y lo traducimos todo en español, todo está comentado en español, ahorita. Ya, ok. Procesor, ¿se me escucha? Sí, bien, número por favor. Procesor, el número 6. Ya, la simulación de los procesores, sí está hecha en Tinkertut, la debería, algunos son, algunos componentes no existen en Tinkercut, como sería un sensor de humedad, y, temperatura a la vez, así que, es difícil encontrar algunos, algunos de estos, pero sí se puede hallar. Voy a explicar un sensor, el de luz, el de luz, por ejemplo. Como le dijimos, estamos usando un micro servomotor, cuyo rango va de 0 a 180. Ok, empezando. Primero definimos las variables que vamos a utilizar, tenemos el servomotor, los pines de los LEDs, luego el valor del sensor, y luego un valor mapeado para mapear el rango, ¿no? Que ingresa, estamos ingresando un valor de datos, de la resistencia del fotoregistro, que es el sensor de luz, al pin analógico a 0, y estos valores van de 0 a 1023. De ahí tenemos 1024, en total como son de 0 a 1023, tenemos 1024 valores para poder tomar. Se puede hacer un mapeado, si queremos reducirlo de 1 a 10, o de 1 a 100. Ok, haciendo con el código, acá tenemos los, acá definimos las entradas y salidas de cada uno de los componentes que estamos utilizando. El sensor de luz es una entrada, un valor de entrada que estamos costando. Los LEDs van a ser un valor de salida. Acá iniciamos el servomotor usando la librería servo.h, que nos da esta función de attach, que nos permite darle el pin al cual está conectado, el pulso mínimo, el ancho de pulso, que vamos a tomar 500, y 2500 como máximo. Luego iniciamos las comunicaciones con el serial, y luego vamos a la parte en donde captamos los valores, ¿no? Simplemente captamos el valor que se hace en el sensor de luz. El valor mapeado, lo podemos mapear realmente a los valores que creamos, si queremos que vaya de 0 a 10, o de 0 a 100. Luego escribimos el valor en pantalla, le damos un delay de 500 segundos, es un tiempo para que, no esté captando por el tiempo, sino que se demore un poquito, para que se pueda ver más claramente. Ya, ahora, al captar la primera señal, voy a simularlo. Ya. Ahora, al captar la primera señal, voy a... Creo que... Internet está un poco lento en este momento. Debería estar simulando. Ok. A ver, empezamos con esto, con un valor de 54, si nos damos cuenta, y es menor a 890. Por ende, este es un ángulo 0. Si lo pasamos más o menos por el medio, va a girar 90 grados el servomotor, y se prendió el LED amarillo. Si avanzamos un poco más, va... El servomotor se va a posicionar en 180 grados. Si avanzamos un poco más, va... El servomotor se va a... Como dice acá. Y va a prender el LED verde, que está acá. Y... De esta manera es como... Dirigimos el... El ángulo que va a rotar, y prendemos el LED usando el Arduino. Esta sería la explicación del código del sensor de luz. También sabemos el movimiento, el de proximidad de la simulación. Profesor. ¿Alguna dificultad de la simulación, caballero? A ver, algunos componentes dentro de King & Cat son muy difíciles de encontrar. Por ejemplo, este... El sensor de temperatura LM35 es un sensor que solo lo encontré en una... En un circuito hecho en inglés. Y cuando busqué en mi King & Cat, obviamente en español, no lo encontré. Ni con el nombre, ni con las características que tiene. Y una buena característica de esto es que te... Te permite simular la temperatura y la... Y la... Humedad. Su ficha técnica también te permite... Y diciéndote los valores que puede gastar y todo. Acá tenemos, por ejemplo, la temperatura. Nos damos cuenta que es 84. Solo que... A ver, es 84. Si bajamos. Y 79. Y en funcionamiento. Algunos... El problema que le... Que sería que... Que se obtuvo acá, que se pudo... Es decir, el problema es que no... Algunos componentes no están para todas las versiones. Y se obtuvo acá que se pudo... En las aclaraciones y recomendaciones... Para todas las versiones. Ahí también ustedes lo están en las... Sí. En el documento se especificó que hay una... En el documento pueda resolver el mismo problema. Sí. ¿Está? ¿O no? Sí. Sí. Pusimos varios problemas que tuvimos en esto. Creo que... Al indicar cómo se resuelven las dificultades, ¿no? Un documento no es valioso, no tiene ninguna... No va a tener ninguna buena referencia si hay cosas que no se explican, ¿no? Entonces... Eso es uno de las recomendaciones. Siempre hay que indicar la dificultad y la solución. Para cualquier persona que va a leer el artículo, entonces lo puede reproducir. Ese es el objetivo. Siendo así el documento, entonces es válido. Y si es válido, va a ser recomendado. Que es la última forma de capar... De... La calificación en la publicación. ¿Ya? Si no vamos a absorber... No... Es un documento incompleto. ¿Ya? Ya, señor. Este... Falta uno o solo son cinco. Es un documento incompleto. No, faltaría mi compañero Nelson, que ahorita va a... Ya. Bien. Gracias. Gracias. No, faltaría mi compañero Nelson, que ahorita va a... Gracias. Ingeniero, buenas tardes. Disculpe, se ve mi pantalla. Sí, así es, señor. ¿Qué número es usted, por favor? El 18, ingeniero. Disculpe, se ve mi pantalla. Yo soy el encargado de la parte de lo que son las simulaciones y también el armado de los circuitos. Voy a explicar acerca del sensor de gas. El sensor de gas... Primero, una explicación de qué es un sensor de gas. El sensor de gas es un tipo de sensor electroquímico que varía su resistencia de acuerdo a la exposición a determinados gases. Posee un calentador encargado de aumentar la temperatura y con esto el sensor puede reaccionar a los gases y así enviar una señal de voltaje, ¿no? Por ejemplo, este es el sensor de gas de tipo MQ. Acá tenemos sus puertos de poder. Y las resistencias y el cable para pasar los datos que está conectado al pin analógico del Arduino, al pin analógico a cero. También tenemos el servomotor, uno para el cable del medio para el voltaje y el cable negro para la tierra y el cable azul para los datos que está conectado al pin digital del terminal digital 13. También tenemos los LEDs conectados a los pines el 2, digo, el 3, 4 y 5 con sus respectivas resistencias y conexión a tierra. Este sensor de gas... Voy a pasar a explicar el código de este sensor de gas, ¿no? Incluimos una librería para el servomotor, para el uso del servomotor. Una variable posición para controlar el ángulo de giro del servo. Una variable servo para poner el puerto donde está el servo. Y también una variable donde debe estar el pin del sensor. La parte del setup es una parte única donde se va a ejecutar. La primera parte de la primera línea es la conexión con el puerto de la computadora. Acá le estamos dando al servo del pin, le estamos dando el terminal 13 y en un bucle estamos reiniciando todos los LEDs, lo estamos apagando y lo estamos poniendo en low, en señal baja. En la parte del loop, pasamos la lectura del sensor, que en este caso que es analógico, y le pasamos a la variable del sensor. Y esta parte del código es para que le imprima el valor del sensor. Le hemos dado tres casos, tres condicionales. La primera condicional indica que si el sensor tiene una lectura de menor a 535, el LED que se va a prender es el botón verde. Y en esta parte de acá se explica. Y el motor, el servo, debe girar en sentido horario. Y en este caso, para que haga un giro lento, le he puesto un bucle flor y... O sea, y así de esa manera va a girar lentamente. El segundo caso es que si se encuentra una concentración mediana de este gas, que se encuentra en estos valores entre la lectura de 535 y 650, el que se va a prender es el LED amarillo. Y el servomotor se va a quedar quieto. Y si tenemos una lectura mayor a 650, el LED que se va a prender va a ser el LED rojo y el servomotor va a girar en el sentido antihorario. Voy a pasar a iniciar la simulación. El servomotor se va a girar en el sentido antihorario. Voy a pasar a iniciar la simulación. Como vemos, es una lectura... El gas está cerca y la lectura es de 792. Entonces, que hay una alta concentración de gas. Y el LED rojo debería prender. Mientras yo voy alejando el gas, está bajando también la lectura del sensor. Está bajando hasta estar en un estado intermedio en el cual el LED amarillo se debería prender. Esto quiere decir que está entre los valores de 535 y 650. Y si se encuentra en una concentración muy baja, muy baja, el LED amarillo debe prender y también el servomotor debe girar en sentido horario, como estamos viendo. Eso sería la parte de la simulación del sensor de gas, profesor. Me quería volver a ver la simulación, por favor. Me quería volver a ver la simulación, por favor. Me quería volver a ver la simulación de gas. Ok. ¿Se ve, profesor? Así es. ¿Por qué hay retroceso del motor? Es que él le puede hacer un bucle for. Un bucle que... O sea, que está girando solo un grado a la vez. Pero no llega a dar la vuelta entera. Está girando solo un grado a la vez. Menos de 5 grados. En este caso, cuando voy alejando, digo, cuando voy acercando, voy acercando, va a estar de gira. O sea, va a estar girando más continuamente. Cuando voy acercando, voy acercando, va a estar de gira. O sea, va a estar girando más continuamente. Y si lo voy alejando, igual. Si lo voy alejando... O sea, que lo a ver... 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 Revisar la simulación, caballero. Algo... ¿Algún perámetro en el... Ya, gracias. ¿Alguien más del grupo? Todo, sí, parece estar todo Todo debe estar ya en el informe Me tenían que indicar el de la publicación ¿Dónde está? Que me muestre, por favor O falta la publicación No, ya lo publicó ella, profesor William A ver, por favor ¿Dónde está la página web? Quiero la página web Es resetgate.net Ya Acá vemos, son diferentes artículos que están publicando Incluso de la universidad El profesor Encisilar, como podemos ver acá Hay varias personas Y la publicación se hizo A ver Aquí está, profesor Esta es la publicación Que se hizo este año Estos son los coautores Y mi persona es el autor Así lo especifica Para la publicación Este es el documento que se ha publicado Ya, entonces estaría completo ya el documento No necesita más tiempo Para mejorar Ya podría que el citar No, profe Vamos a dar un toque De las recomendaciones Que nos faltaba el código nomás Más luego va a estar Acá en la tarde Lo vamos a mejorar, profe Entonces Para calificar mañana ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí, profe Sí, profe ¿Me vamos a comunicarles Whatsapp? Ya, sábado Ok Y